Un nacional haitiano identificado como Champi mató a otro paisano suyo de varias estocadas en diferentes partes del cuerpo, presuntamente por celos en la comunidad del Catey del municipio de Sánchez. Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional, ofrece los detalles. Nuestra Policía Nacional activa la búsqueda del haitiano Champi por el hecho de que la noche de ayer le cegó la vida a un haitiano que hasta el momento se desconoce su identidad, el cual falleció mientras recibió atenciones médicas en el Hospital Público del municipio de Samaná, a consecuencia de presentar múltiples heridas por arma blanca en distintas partes del cuerpo según diagnóstico médico. Heridas estas que se las ocasionó el haitiano apodado Champi, momento en que hoy Oxiso se encontraba en la casa de una haitiana apodada como Giné, ubicada en el Catey arriba del municipio de Sánchez. En ese momento se presentó la ex pareja de Giné, el haitiano Champi, el cual por motivo de celos hirió con un arma blanca a Oxiso, ocasionándole las heridas que le produjo la muerte. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.